Hola, soy Dani Hoyos, comediante colombiano, mocoso según mi mamá y también soñador. Qué agradable sujeto. Y bienvenidos a la mejor serie del mundo. No, 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 esa serie no. Esta serie es una mejor serie. Es una serie de series que muestra una serie de momentos de arte, cultura y literatura. Así que bienvenidos a nuestra serie Damos Vida a las Ideas. Es el mejor nombre de la vida. Y este año decidí cumplir mi sueño y abrir una librería. Pero no cualquier librería, una librería alegre. No, 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 bueno, tampoco así. Una librería donde haya pasión. No, 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 tampoco ese tipo de pasión. Una librería donde haya pasión por la literatura, por las historias, por los libros. Es que a mí los libros me cambiaron la vida. Es bellísimo. Y que no todos los que leemos somos personas aburridas con esas poses de intelectuales. Leer despierta el imaginario, te acompaña cuando estás solo. No, leer es lo máximo. Por eso quisimos crear la librería Te Creo. Somos una librería que crea experiencias literarias. Es una gran genialidad. Tenemos nuestra sede de Belén. Y otra en el centro comercial Viva Envigado. A eso se le llama estrategia. Equipo, ¿estamos listos? ¿Ya estás grabando? En la librería Te Creo. Tenemos libros para todos y todas. O todes. Bueno, tenemos libros para niños y niñas. Libros para jóvenes y jóvenes. Libros para adultos. Muy bien, muy bien. Para adúlteros también. Novelas. Ay, no, es... Ah, sí, novelas, novelas, novelas. Cuentos. Ah. Bienestar. Vea. Emprendimiento. Biografías. Mejor dicho, aquí hay libros para todos y todas de todos los gustos. ¡Cállese y tome mi dinero! Y tenemos un gran equipo de libreros y libreras para que tú vivas una experiencia literaria inolvidable y pasión por los libros. Se los voy a presentar, pero no, no, en este capítulo no, porque como decía Michael Lende, eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Te creo, damos vida a las ideas. Te creo, damos vida a las ideas. Te creo. Te creo, damos vida a las ideas. Te creo, damos vida a las ideas. Te creo, damos vida a las ideas. Te creo, damos vida a las ideas.